hola que va a trabajar a trabajar de monitora y está súper contenta bueno pues antes de volver a casa con una paliza de coche una reflexión rápida mira a menudo o a veces situaciones en las que había un conflicto entre dos personas o dos partes y una de las partes se dedica a ir haciendo propaganda de la otra parte no pues o una pareja por ejemplo han dejado una pareja y hay unos miembros de la pareja o miembras que va diciendo no claro porque yo porque es que fíjate porque fíjate que pobrecito de mí porque yo porque resulta claro he sido una víctima toda mi vida porque no sé qué y va haciendo propaganda y va haciendo propaganda a toda la gente tanto que tiene cerca como a los que puede influir de la otra parte y deja mal a la otra persona o parte y él o ella se pone en posición de víctima sabes que que normalmente el que no habla es la verdad de la víctima sí sí la otra parte no dirá nada no explicará nada ves si le dicen algo pues a lo mejor decir pues sí lo dejamos pues porque mira pues porque no no podíamos seguir así pero no se dedicará a dejar mal a la otra persona ni adoptar papel de víctima entonces ahí tienes claro quién es el capullo el abusivo el tóxico el que esté intentando manipular está intentando crear una opinión determinada y pues la persona que ha sido víctima real lo que dice esto es lo que ha sido víctima real que es simplemente pues oye pues mira se ha salido a veces bien a veces mal a veces temprano a veces tarde pero dice yo ya dejo esto y estoy a otra cosa así así que el que se viene siendo la víctima y dejando con otra persona posiblemente sea el perfil abusador bully tóxico manipulador y yo no dejes de ser una víctima en sus manos para crear una opinión me pasa mucho con padres separados o parejas separadas o gente que ha salido de una empresa o de un pacto que dice claro es que sabes que es que me están dejando mal que hago pues nada porque que se lo crea y no te dé la opinión o sea no te da no te dé el chance no la oportunidad es que tengo una gripe o sea escrito un resfriado pero bien me ha recordado facebook que hace un par de años también ponía resfriado uno tomas cero pues igual de los de verano pues no hace falta que digas nada porque y limpia agenda porque el que se crea lo que está diciendo aquella persona que está creando opinión de ti pues lo sacas de tu vida y que hoy te ha hecho un favor incluso si así que no olvides la verdadera víctima normalmente está callada y el que va de víctima normalmente suele ser el bully y el matón y el ojo bueno no quería comentar nada pero claro sabes que ha pasado ya tienen no no yo a mí no me gusta hablar pero bueno me voy a contar que vaya de la valla de la marinera y pobres ingenuos que se los crean cualquier duda pregunta un correo a tomás a ratomás barro punto net si ha subido esto como víctima deja comentarios ahí abajo y voy a volver para casa ya me da tres horitas de coche me gusta conducir sí pero no es un bpv hasta el próximo vídeo chao chao